Felicitaciones. No tenemos segundo puesto porque se ha producido un empate en el primer puesto y por lo tanto hay dos parejas ganadoras. Tienen esta distinción las parejas conformadas por Silvia Luchy y Eliseo Morelli y la pareja conformada por Andrea Fernández y Romel Oramas. Además, cada pareja recibe una contribución, un reconocimiento, estímulo por valor de 1.050 pesos cada pareja. Felicitaciones. Gracias. 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 Un reconocimiento especial también para Alex Gómez que nos ha asistido durante todo el campeonato con la organización del mismo y con el sonido. Muchas gracias Alex. Agradecemos también a toda la delegación de Misiones que han hecho un gran esfuerzo por estar aquí presentes. Una delegación que en este momento ha padecido que algunos de sus miembros estén sufriendo lamentablemente un poquito con el dengue y ha venido la delegación diezmada, pero de todos modos se ha hecho presente aquí en Salto. A todos muchísimas gracias.